Última hora. Tres guardias civiles heridos tras proteger a una pareja que fue a denunciar al cuartel de Barbate. Ha denunciado a través de Twitter la propia comandancia que tres agentes han sido heridos con lesiones leves esta pasada noche, después de que dos clanes entrasen violentamente en el cuartel de la Guardia Civil de Barbate. Manifiestan que la violencia en Cádiz no cesa. Se trata del segundo altercado en menos de 48 horas. En este contexto, la delegación ha aprovechado para recordar que el PSOE decidió no llevar a votación si el trabajo policial podía considerarse como un empleo de riesgo. Una pareja acudió al cuartel para denunciar a una menor de 15 años por haberles agredido. En ese momento aparece un coche con familiares de la menor para pegarse con la pareja. Al cerrar las puertas resultan heridos con contusiones los guardias civiles. La familia de la menor que se encontraba fuera de las instalaciones de la Guardia Civil comenzó a empujar la puerta y a darles fuertes patadas con el objetivo de adentrarse y así agredir la pareja que se refugiaba en el cuartel. Música